Tenemos un problema. Los rebeldes atacaron nuestro último almacén. ¡No es mi problema contra quien tengas que enfrentarte! ¡Tu deber es proteger este lugar! De acuerdo, señor. ¡Muévanse! ¿Me estás gritando? No, señor. Si en verdad eres una buena persona, no arruinarías a mi familia, sobre todo al tío. Entonces supongo que estás muy ciego, Gael, porque dejas que te manipulen. La ciega eres tú. Dejas que otras personas te utilicen para hundir a mi tío. Trabajas con Manuel de Dios, y él ya trabajó una vez para mi tío. Tía, mi familia sufrió por culpa de Salvador. Por él perdí a mis padres. ¿Estás diciendo que el senador Salvador es realmente un criminal? Anne y yo no somos los únicos que trabajamos juntos para acabar con Salvador. También tenemos aliados. ¿Quién te pide que te vayas? Están aquí. Es el alcalde y la señora Ojeda. Muy bien, espérame ahí. Yo me ocuparé de Samantha. Nos estamos quedando sin opciones, Salvador. Hillary es la única que puede salvarnos a nosotros y a nuestro negocio. Haré cualquier cosa por ti, Salvador. Tu esposa hizo que cerraran mi clínica, Moby. ¿Por qué nos haces esto? Esto no habría sucedido si no lo hubieras mentido a todo el mundo. ¿Y qué sucede con tu esposo? Solo lo haces por su imagen, ¿no? ¿Cómo te atreves? No volverás a hacerme daño, Samantha. Tus celos están arruinando mi imagen. Sigues queriendo a Ana. ¡Cállate! ¡Kael! No eres nada diferente a tu madre. ¿Qué quieres decir? ¿Qué pasa con nuestros clientes? No vengo a hablar de eso. ¿Qué sucede? ¿Es cierto que tienen una relación? Fue solo algo de momento. ¿Disfruta siendo la amante de alguien? ¡Gael! 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 ¡Gael, por favor! Samantha, ¿puedes calmarte? ¿Calmarme? ¿Cómo puedo calmarme? ¿Por qué tuviste que contarle a Gael lo de su mamá y mi papá? Lo siento, Samantha. Solo te estaba protegiendo. ¿Protegiéndome? ¿De qué, mamá? Solo estás empeorando las cosas para nosotros. Sam, escúchame. Lo que no quiero es que termines como yo. Si Gael solo va a hacerte daño, es mejor que rompas con él ahora. ¡No! ¡No! No voy a permitir que mi familia se destruya. Tampoco dejaré que seas la razón por la que pierda a la persona que más quiero. Mamá, si pierdo a Gael, nunca te lo perdonaré. Sam. ¿Por qué tuviste que mentirle? ¿Qué querías que dijera? ¿Que hemos estado juntos todo el tiempo? ¿Quieres acabar perdiendo su confianza? Creo que debemos contarle su verdadera identidad. Él podrá entenderlo. Pero no es lo correcto. No es el momento, Miranda. No creemos más problemas. Trata de entender. ¿Es esa la razón? ¿O simplemente no quieres que sepa la verdad? ¿Cuándo vas a ser un padre para él? ¿Acaso crees que no quiero serlo? No sabes lo feliz que me hace saber que él es mi hijo. Yo quería estar con él. Pero, Miranda, pensé que ya habíamos hablado de esto. Tengo que perseguir mis sueños. Y para eso, debo mantener todo esto en secreto. Hillary va a dejarme cuando se entere de esto. Y no puedo permitirlo. Perderemos todo, Miranda. No podemos permitir que eso ocurra. Tú lo sabes bien. Debes ser más paciente. Miranda, entiéndelo. ¡Aplausos en secreto! ¡Aplausos! Oye, hoy es mi día de suerte. Seguro que la señora estará contenta con lo que encontré. Oye, suelta eso. He dicho que lo sueltes. Ahora. Yvonne, llama a Sander ahora. Sander, necesitamos que vengas al hospital ahora. Te esperaremos. Date prisa. A todos los que fueron víctimas del senador del mundo. Es hora de que hablen. ¿En serio? ¿Quién eres? Anady Mazalang. La verdad, no me importa lo que dicen de mí. Pero no puedo permitir que las personas de aquí tengan problemas con mí. Por eso Sander y yo decidimos devolverle la empresa. Jorge Esteban. Jorge. Veo que te llamas Jorge. Y ustedes son el grupo de Celeste, ¿no? No tienes derecho a hacer preguntas. Así que haz silencio. Está bien. Ya conozco a la mayoría. Está Ana. También Mona Calata. Y conozco a una más. Déjate de tonterías. Solo dinos todo lo que sabes acerca de Salvador. 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 ¿De quién estás hablando? ¡No te atrevas! No voy a decir nada, aunque me tortures, señorita. No pienso decir nada. ¿Y Manuel de Dios? ¿Quién es Manuel? ¿Por qué me estás preguntando por Manuel? ¿No está aquí ahora? Supongo que alguien no está. Sander, ¿de quién está hablando este hombre? No me digas que no conoces a Manuel. Cuando has estado con él todo este tiempo, era uno de los hombres de confianza de Salvador. De hecho, era mi ídolo. Así que tengo curiosidad por saber por qué está con ustedes. Oye, imbécil. Deja de decir mentiras. No conocemos a ese Manuel del que hablas. O a lo mejor les ha dicho otro nombre. Qué tontos son. ¿No? Miranda. Gael está furioso por culpa de Hillary. Nunca nos perdonará. No estamos seguros de eso. Podemos hablar con él. Podemos explicarle. Pero por ahora debemos salir de aquí antes de que llegue Hillary. No, Salvador. Voy a esperarla. No voy a dejar pasar esto. Miranda. Miranda, espera. Lani, por favor, sube mis cosas. De acuerdo, señora. Gracias. ¿Qué? ¿Qué? No. Miranda. No. Pero es suficiente. ¿Qué ocurre? Te lo mereces por involucrarte en mis asuntos. Sé que estás furiosa conmigo, pero no debiste haber arrastrado a Gael. ¿De qué estás hablando? Ya entiendo. Él vino hasta aquí después de saber la verdad. ¿Qué le dijiste? ¿Acaso quieres arruinar la familia? Salvador, no tienes derecho a hacerme esa pregunta. Por si acaso lo olvidaste. Fueron tú y esta mujer quienes empezaron todo esto. Nunca olvidaré esto, Hillary. Recuérdalo. Es suficiente. Yo tampoco olvido tan fácil, Miranda. No te preocupes. Algún día demostraré todo lo que has hecho. Y una vez que demuestre lo despreciable que eres, te llevarás algo más que una bofetada. Ahora vete de mi casa. Ya, vete ahora mismo. ¡Cálmate! ¡Ya basta! ¡Qué descaro tienes! ¿Cómo te atreves a faltarme el respeto en mi propia casa? ¿Cuántas veces tengo que decirte que esta mujer no puede entrar en mi casa? Hillary. Tranquilízate. Haz que se vaya. Si no lo hace, los echaré a los dos de aquí. ¡Esta es mi casa! ¡Cálmate! ¡Tiene que irse! Por ahora debes irte. Te vas a arrepentir. ¡Hola! ¿Te gustó la telenovela? ¿No estás suscrito a Mundo Drama? ¿Y qué esperas? ¡Suscríbete! Aquí consigues tus mejores telenovelas. Y además, cuando te suscribas, le das like. ¡Bye! ¡Acompáñame a bailar! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bailemos! ¡Qué música tan increíble! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te invito un trago! Por favor, Gael, hablemos. Te quiero. ¡Vamos un poco! ¡Sí! ¡La música está increíble! ¡Vamos! ¡Vamos! Llamada entrante, Estela. ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando termine, te llevaré a tu casa. No te preocupes. Está bien. Sí. Gael, tenemos que hablar. Oh, ¿quieres hablar conmigo ahora? Es importante. ¿Dónde estás? Tenemos que hablar. Estoy en el bar sin den, Makati. Espera. ¿Estás ebrio? Puede que lo esté, pero sigo pensando con claridad. De acuerdo. Voy para allá. Espérame. Oye, ten cuidado por donde caminas. Apártate de mi camino. ¡Oye! ¡Tonto! ¡Llama a un guardia! Ya está bien. ¡Es suficiente! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Sáquenlo! Desde ahora tiene prohibida la entrada. ¿A quién llamas? A Samantha. Estoy preocupada por ella. No contesta el teléfono. Dales un poco de espacio. Están pasando por un momento difícil. Sobre todo después de que le dijeras todas esas cosas a Gael. Solo estaba defendiendo a nuestra hija. Todo esto es culpa tuya. ¿Cómo vamos a resolver nuestros problemas si insistes en que estoy equivocado? Solo le estás dando a Gael más razones para que me pierda el respeto. Deberías haber pensado en eso antes de tomar a su madre como tu amante. Niégalo todo lo que quieras, pero tú y Miranda cometieron un pecado. Ambos deberían afrontar las consecuencias de sus actos, en lugar de culparme solo a mí. Solo estoy preocupado por Gael. Está afectado por todo esto. ¿Te escuchas a ti mismo, Salvador? Lo único que escucho de ti es Gael, Gael. Gael es solo tu ahijado. ¿Recuerdas? Yo estoy más preocupada por nuestra hija. ¿Acaso es Gael más importante que Samantha o nuestra familia? ¡Ya basta! ¡No quiero discutir más! En ese caso, contrólate, Salvador. Haré que cierren su bar. Más nunca volveré aquí. Cálmate. Soy el... ¡Contrólate! ¿Qué sucede aquí? ¿Conoce a este hombre, señorita? Ana, la conozco. De acuerdo. No presentaremos cargos contra él, pero... Por favor, lléveselo a casa. No, él no es mi problema. Hagan lo que quieran. Te voy a demandar. Soy abogado. Ya sabes. ¿Cómo te llamas? Señor, está bien. ¿Por qué me echan? De acuerdo, yo me encargaré de él. Gael, vamos. ¿Qué crees que estás haciendo? Espera... ¿Estás preocupada por mí? Solo cállate, Gael. Te voy a llevar a casa. ¿Me llevarás a casa? Pero Samantha está allí. Deja de hablar. Vámonos. Vamos. ¿Cómo te llamas? Gael. Gael. ¿Hola? Oh, Dios. Señor, por favor, ayúdeme. Ayúdeme con esto. De acuerdo. ¿Dónde estoy? ¿Lani? ¿Nikki? Señora. ¿Pueden ver quién está tocando la bocina afuera, por favor? De acuerdo. Oh, no. Señora Samantha, es el señor Gael. Está ebrio. ¿Qué? Oh, Dios mío. Ayúdeme con él. Dios mío. Gael. ¿Qué sucedió? Ayuda a Gael a entrar. Oh, por Dios. Ana. Deprisa, llévalo a nuestra habitación. De acuerdo, señora. Detente. ¿Qué estabas haciendo con mi esposo? ¿Qué le hiciste? Se suponía que hablaríamos. Lo encontré haciendo una escena en un bar. Tuvo suerte de que lo trajera aquí. ¿A dónde más lo llevarías? ¿A tu casa? Tal vez debería haberlo dejado en la calle. Y tú deberías agradecerme en lugar de actuar así. ¿Me estás culpando, Ana? Aléjate de mi esposo. No me lo digas a mí. Deberías decírselo a él. Deja de poner a prueba mi paciencia. O si no, o si no, ¿qué? Samantha, la próxima vez que me amenaces, asegúrate de que lo harás. Un consejo, ata bien a tu esposo. Oigan todos. Tengo buenas noticias. Convencí a Millers para que testifique contra Salvador. Entonces, ¿no son buenas noticias? Esperen. ¿Hay algún problema? ¿Ah? Atrapamos al secuaz de Miranda. ¿De verdad? Eso es genial. ¿Y dónde está? Manuel de Dios. ¿Cómo me dijiste? ¿Es verdad? ¿Trabajas para Salvador? Sander, deja que te explique. Te lo explicaré todo. ¡Sander! ¡Estás trabajando para Salvador! ¡Sander, por favor, cálmate! ¡Sander! ¡Sander! Sí, trabajaba para él. Pero eso fue antes. Ya no trabajo para él. Cuando me despidieron del servicio, Miranda me contrató para trabajar con ellos. Me hicieron creer que Salvador era una buena persona. Pero pronto descubrí que mataba a personas inocentes. No pude soportarlo. Por eso renuncié. Pero ¿por qué no lo dijo? Por eso nos preguntamos ¿por qué sabe tanto de él? ¿Por qué no nos contó nada de eso? Perdóname. Temía que no confiaran en mí. No. No puede ser. Esa no es razón suficiente para que nos ocultara eso. Teníamos derecho a saberlo todo. A no ser que hayas planeado algo contra nosotros. ¿Por qué tiene miedo de que lo despreciemos? ¿Por qué? Fui yo quien mató a sus padres. Disculpe. Sander. Sander, hijo. Ven aquí. Senador Galvez. ¿Ah? ¿Sí? Eres un asesino. Eres un asesino. Papá. Papá. No me dejes. No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡No! ¿Cómo ha podido hacernos esto, Melchor? ¡Papá! Lo tratamos como un padre. ¡Confiábamos en usted! ¿Y ahora nos dice que mató a nuestros padres? ¡Es un monstruo! ¡Chito! ¡Detente, Chito! ¡Mata! ¿Cómo es posible? ¡Suéltalo! ¡Mata, ya! ¡Mata! ¡Suéltalo! ¡Ya basta! ¡Ya basta! Por favor, perdónenme. Me he equivocado. Traté de corregir todos mis errores. Por eso los dejé. Pero ellos asesinaron a mi familia. Eso no compensará las vidas que destruiste. ¡Eres un asesino! ¡Arruinaste nuestras vidas! ¡Asesino! 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 ¡Padre, eres un monstruo! ¡Papá! 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 Que ocurriera, así. ¿Qué estás diciendo? Siempre ha sido como mi padre. Ahora dígame, ¿cómo me conoció? ¿Cómo me conoció? ¿Siempre ha sabido quién era yo? ¿Fue realmente a propósito? ¿Todo fue una mentira? ¿Fue a propósito? Ya era demasiado tarde cuando me enteré. Ya me había acercado a ti. No pensé que lo haríamos. Pensé que era mi oportunidad para compensarte por todo lo malo. ¡Nunca podrá compensarnos! ¡Le quitó la vida a nuestros padres! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ah! Hola. Es bueno que hayas despertado. Toma Oh, Gael ¿Te duele la cabeza? ¿Quieres que te devuelva el sentido? Entonces, ¿ya despertaste? ¿Ah? Anoche estaba muy preocupada No dejaba de llamarte por teléfono Solo para descubrir que estabas con Ana No sucedió nada entre nosotros ¿Nada? Siempre dices eso ¿Cómo puedo creerte, Gael? Cada vez que decides embriagarte Siempre buscas a Ana No ha sucedido nada, ¿bien? No pasó nada entre nosotros No hagas cosas que me hagan enojar, Gael ¿Por qué sigues haciéndome esto? Todo lo que hice fue para proteger a nuestra familia ¿Por qué? ¿Sabes qué? Se terminó He terminado con esto ¿Qué? Nuestra relación no tiene sentido, Sam Vamos a terminar ¿Qué sucede? ¿Por qué está atado al señor Melchor? Ana No te acerques a él Es un asesino Es uno de los que mató a nuestros padres ¿Qué? Forma parte del grupo de Salvador que mata por él Es un sicario Y participó en la emboscada a nuestros padres Perdóname Cada día Me he arrepentido de todo lo que he hecho Créanme ¿Estabas allí? ¿Estabas cuando se incendió nuestra casa? Sí, Ana No fui yo el único Que quemó tu casa Perdóname, Ana Perdóname Perdóname Así que, en lugar de disculparte ¿Esto es lo que tienes que decirme? Eres increíble Hablo en serio, Samantha Terminamos No, Gael No puedes hacerme esto Sam ¿Sabes qué pienso? Cuando Ana me engañó, me exasperé Y me aferré a ti ¿Y sabes por qué? Porque sabía que tú no me harías eso Así que traté de entenderte Sin importar nada Toleré todas tus inseguridades Pero después de que me ocultaste la relación del tío y de mi madre Y Dios sabe, si también lo de Ana Ya no puedo confiar en ti No, no, Gael No, no puedes hacerme esto, Gael ¿Sabes? Todos jugaron conmigo Eres mi esposa, Samantha Se supone que ibas a ser mi compañera Pero ni siquiera pudiste hacerlo Ahora dime ¿Cómo puedo amarte si ni siquiera puedo confiar en ti? Gael Por favor, sé que solo estás herida Por favor, no me hagas esto ¿Sabes? No eres tan diferente a Ana Ambas son mentirosas No te preocupes Me haré responsable de nuestro hijo Seré un buen padre Pero hemos terminado Mis padres murieron Mi hermana y yo nos separamos Y eso es lo único que vas a decir Arruinaste mi vida Destruiste nuestras vidas Acabaste con todo ¡Eres un animal! Ya, tranquila, Ana ¡Eres un animal! ¡Ana, suéltame! ¡Tranquila! ¡Monstruo! Adelante, adelante Está bien Cada día Estos recuerdos me persiguen Créanme Puedes herirme todo lo que quieras También es doloroso para mí Miranda nos hizo creer que estábamos haciendo lo correcto Pero no era así Fue demasiado tarde Cuando descubrí que ella Me ordenó matar a inocentes Por favor Perdóneme Exactamente Mataste a todas esas personas inocentes ¡Suéltame! No, no, no es tan Es un gran rato. Es un gran rato. ¡Mín! ¿Phi Vadej no se quede? Me dijo que me voy a volver. Me voy a volver. Me voy a volver a la vez. ¿Por qué? ¡Muy bien! Me he mirado a mi vida por 3 años. Me he mirado a mi vida por 3 años. Me he mirado a mi vida por 3 años. Me he mirado a mi vida. Pero me estaba bien. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me has encontrado? ¿Lo has olvidado? Yo te enseñé a disparar. Te traía aquí siempre. Me gusta venir aquí cuando necesito desconectarme. ¿Qué quieres? Gael. Vamos a conversar. ¿Para qué? ¿Para justificar que convertiste a mi madre en tu amante? Gael, somos adultos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo. ¿De verdad? ¿No pensaste que esto nos perjudicaría a Samantha y a mí? ¡Tu hija es mi esposa! ¿Gael? ¿Mamá? Samantha. Mamá, tienes que ayudarme. ¿Qué sucede? Por favor, mamá. ¿Dónde está Gael? No lo sé. Se acaba de ir. Quiere que terminemos. Por favor, ayúdame. No quiero perderlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Esto es culpa de Ana. Todo esto está sucediendo por su culpa, mamá. Ana. Otra vez. Otra vez. Samantha. Si hay alguien a quien culpar aquí, es a ti. Dejaste que Hillary le contara a Gael el verdadero asunto entre Salvador y yo. Piensa en lo que ocurrirá. ¿Y si Ana vuelve a coquetear con Gael como lo hizo antes? Si no estuvieras tan desesperada por el amor de mi padre, nada de esto habría sucedido. No te hagas la inocente. Tu madre es muy importante para mí. Eso es porque la estás utilizando. Y te conozco bien, tío. La dejarás cuando ya no la encuentres útil. ¿Es eso lo que piensas de mí? Te traté como a un padre, tío. Pensé que siempre podía apoyarme en ti. Una persona en la que podía confiar. Pero me siento traicionado, tío. Por favor, no permitas que esto afecte nuestro objetivo de acabar con Ana y hacerla pagar. Lo que ella te ha hecho a ti es mucho peor. Ana no tiene nada que ver con esto. Te sugiero que tengas mucho cuidado con lo que me dices ahora. Recuerda que soy la madre de Gael. Ese es el punto, mamá. Debiste haber pensado en eso primero, antes de seducir a mi padre. ¿Y quién te crees? Samantha, eres adoptada. Eres como una serpiente. Aunque mudes de piel, eso no cambiará lo que eres. Si hubiera sabido que me atacarías, no habría permitido que Gael se casara contigo. Bueno, ya es demasiado tarde. Ambas estamos en el mismo problema ahora. Así que si no quieres perder a Gael, entonces ayúdame. Mamá. No necesito hacer eso, Samantha, porque es culpa tuya. Si hubieras sido una buena esposa, él no querría dejarte. No puedo creerlo. Ha estado con nosotros desde el principio. No me extraña que sepa tanto de Salvador. Y también fue el primero en ser atacado. Lo conocen. Pero no es extraño que no nos haya traicionado antes, si realmente tenía malas intenciones. No sabemos lo que está pensando o lo que está tramando. Podría estar confabulado con el hombre de la cicatriz. ¿Y pudieron obtener algo? Nada. No quiere hablar. Pero conseguí esto de él. Seguro que recibe llamadas y mensajes de Salvador. Podemos usar esto en su contra. El registro de llamadas está vacío. ¿Qué? No hay nada. Dame. Eliminó todos los registros. No. Puedo recuperar los archivos desde aquí. Déjemelo a mí. Sí, Carlota. Hola, Salvador. Bueno, solo llamo para decirte... ...que voy a retirar el caso contra Ana. ¿Qué? Carlota, pero tú no me puedes hacer esto. Has sido engañada por Ana. Utilizó la identidad de Estela para engañarte. ¿Y por qué no? Ustedes son los que insistieron en que presente cargos contra Ana. Puedo retirar el caso cuando yo quiera. Y lo que haya hecho Ana, creo que no es tan malo. Pero, Carlota... ...y me basta con perdonarla. Ya está. Fin de la conversación. Me estás estresando. Pero... ¿Qué está sucediendo? Carlota ha retirado todos los cargos en contra de Ana. Esto es muy malo. ¿Hay noticias sobre Millers? Hoy no es nuestro día, Salvador. Nuestro hombre acaba de enviarnos un informe sobre Millers. Vio a Millers... ...conversando con uno de los cómplices de Ana. Están citados hoy en la comisaría. Podría... ...confesarlo todo. No permitiré que ocurra eso. Van a pagar muy caro su traición. Estación policial Manila. Señores, para el jefe. Para el jefe. ¿De quién es? No lo sé, señor. Disculpe. ¿Crees que sea suficiente para derribar a Salvador? Eso espero. Es la única manera de derribar a Salvador. Sobre todo ahora que ya no podemos confiar en Melchor. Escuchen, pero si no podemos hacer esto aún, podemos utilizarlo para ayudar en el caso de Ana contra Salvador. Solo espérame, ya vuelvo. ¡Señor! 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 ¿Me escucha? Necesitamos refuerzos. Necesitamos ayuda ahora. ¡Ocurrió un incidente aquí! Señores, estamos aquí, cumpliendo sus órdenes. No hagas ruido. La invitaré a salir. Hola, cariño. Podrías llevarla a comer a la calle. ¡Te está mintiendo! No le creas, cariño. Te invitaré al restaurante que quieras. Sí, siempre que haya comida gratis. ¡Cierra la boca! No, no le hagas caso. ¡Oigan! Váyanse de aquí. ¿No ves que aún no ha terminado? Vete. Apártate de nuestro camino. No queremos esperar. Hermano, salgamos de aquí. ¡Vamos! ¡Ahora! Oye. Tranquilo. No soy tu enemigo. Vi cómo luchaste allí. Eres bueno. ¿Dónde aprendiste eso? Sabes, yo solía ser como tú, cuando era joven. Siempre estaba buscando problemas. Pero me di cuenta que no me haría ningún bien. Solo terminaría herido. No lo entenderías. No puedo contar con más nadie que conmigo mismo. Ven conmigo. Sander. Sander. Me ha mentido por mucho tiempo. Lo traté como un padre. Y ahora... descubro que mató a mi padre. Me ha mentido. Por favor, créeme. Incluso antes. Siempre he querido decirte la verdad. No siento más que arrepentimiento. cada vez que recuerdo las cosas que hice antes. ¿Si realmente se siente así? ¿Por qué no se entregó a la policía? Porque... no pude enfrentarme a Salvador. ¿Crees que nunca lo intenté? Por eso... por eso... decidí ayudarte. Por eso me ocupé de ti. ¿Y cree que eso es motivo suficiente para que lo perdone? Esperaba que... cuando finalmente supieras la verdad... de alguna manera... de alguna manera... de alguna manera... aún pudieras encontrar... ¿cómo perdonarme? ¡Monstruo egoísta! Desde el principio... quiso formar parte de mi vida. ¿Y para qué? ¡Respóndame! ¿Para utilizarme para conseguir su venganza? ¡Me hizo creer! ¿Qué le importaba? ¡Me ha utilizado siempre! ¡Nos utilizó a todos! Eso no es cierto. Me importas de verdad. No mentí en eso, Sander. Puedes creerme. Todo eso fue honesto. Te traté como a mi propio hijo. ¡No se atreva a llamarme así! Adelante. Adelante. Haz lo que tengas que hacer. No te pediré... que me perdones. Porque ni siquiera... puedo perdonarme a mí mismo por todo lo que he hecho. Tienes razón. He sido egoísta. No te dije la verdad. Porque tenía miedo. ¡Sander! ¡Sander! Eres un asesino. Y nunca... me convertiré en alguien como tú. ¡Sander! Adelante. Pruébame. Ponte del lado de Ana. Así conocerás por fin tu perdición. ¿Señora? Vinieron a verla. ¿Qué sucede? Señora Ojeda. Debe acompañarnos a la comisaría para hacerle unas preguntas. ¿Qué preguntas? Sobre el intento de asesinato de Ana Andi Mazalanc. ¿Qué? Miranda fue llevada a la comisaría para ser interrogada. Es por el caso de Ana. Bien, de acuerdo. Ve con ella y duerme para siempre en la cama de otra. Hablé con mi abogado. Vamos a presentar la anulación. Gael, soy tu esposa. No importa lo que hagas. No puedes cambiar eso. ¿Qué tipo de pruebas tienes de mi padre? ¿Tu padre te dejó algo importante antes de morir? Le entré con un libro a mi hermana Katrina. Intentan implicarme. ¿No es cierto? ¿Prefieres creer que soy una asesina? Si descubro que todo es cierto, me aseguraré de entregarte yo mismo. Vidas separadas.